bueno mis hermosos bienvenidos al canal ahora te vuelvo no olviden suscribirse comentar dar like y bueno pues venimos a buscar este creed heaven art deco designs coloring book y bueno pues vamos a estarlo viendo y si como les digo es el art deco designs by carol schmidt y bueno este es un libro que trae para cortarse fácil y trae hojas de un solo lado así que es perfecto para pintar con marcadores simplemente pones algo en la parte de atrás para evitar a manchar la siguiente página pero vean el tipo de dibujos que trae es muy diferente a lo que normalmente pinto así que bueno creo que va a ser muy interesante pintar este pero bueno vamos a verlo y después vamos a estar pintando una hoja de él y y Gracias por ver el video. 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 También voy a estar utilizando algunos Pascas y algunos Glitter Pens, pero por la mayoría va a ser todo con marcador y un poco de Prismacutters. Así que bueno, pues estoy empezando por pintar este gato en negro. Pero no sé, me di como la impresión como que parecía una estatua y los gatitos estaban jugando con él pensando que es un gato de verdad. Entonces bueno, eso fue como que la idea que tuve para este. ¡Gracias! 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 Y listo! Así quedó este. Le puse algo de brillo, como colores metálicos. Y la verdad me gustó muchísimo que me quedó. Pero sobre todo el gato, fue como que mi parte favorita. Pero déjenme saber ustedes que les pareció. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber si hubieran hecho ustedes algo diferente con los gatitos. ¿De qué color hubieran pintado los gatitos? Déjenme saber eso. ¡Los quiero y hasta la próxima! ¡Bye, mis hermosos!